Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video les voy a mostrar una lectura de la pequeña cruz para una consultante pero antes de empezar, los voy a invitar a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter entonces, la pregunta es por un amigo que tiene mi consultante ella tiene este amigo hace casi un año y quiere saber si tiene la posibilidad de ser pareja o si tiene algún interés de pareja o amoroso con ella, este amigo vamos a ver entonces, lo que hay entre ellos dos ahora mi consultante un aspecto del pasado a considerar el la dirección a futuro y el consejo para ella ya, 8 de copas en el consejo el colgado, lo que hay entre ellos dos papi se invertía en la posición de ella el loco invertido en el pasado wow, mucho arcano mayor 6 de bastos invertido en la posición del el ermitaño invertido en el futuro ya yo, más que decirle si hay o no posibilidad yo le diría a ti no te conviene esta persona como pareja o sea, no no es no me parece que sea una persona la persona que tú necesitas básicamente por tres cartas una por cuatro por cuatro cartas el loco en el pasado pensemos que cuando aparece un arcano mayor acá yo me he dado cuenta de que muchas veces no solo habla de una de una situación del pasado sino que ese arcano mayor habla es como que entrega un antecedente como que dice esto se trata de esto los arcano mayores son tan como amplios y tan de fondo que en esa posición son muy determinantes no siempre es así pero no sé cuando yo veo el loco en el pasado invertido me hace pensar que esta persona puede tener ciertas afinidades con mi consultante y por lo que son amigos pero que esta persona no es el verdadero complemento para ella ¿por qué? porque son almas que en realidad no son afines como para tener una relación son de naturalezas distintas ya eso como primera cosa lo que pasa es que el loco al derecho en el fondo podría decir si acá hay un link pero que viene de de lo más profundo de tu ser así como de tu identidad digamos ya tu identidad y la del otro juntas como que crecen ¿no? y y hacen sentido invertido está diciendo no hace sentido bueno ¿para qué decir el consejo? yo me quedé como impresionado porque el consejo literalmente dice tú tienes que abandonar voluntariamente no sé si la relación ya vamos a ver pero por lo menos la expectativa o sea esta carta le está diciendo tu realización sentimental está con otra persona y tienes que seguir buscando a esa persona y no desfallezcas ¿no? sigue adelante acá la figura que aparece no va así no más va con una capa roja y zapatos rojos eso es pasión entonces yo voy tras lo que tengo certeza que tiene que existir para mí aunque todavía no lo haya descubierto pero está ya es deja atrás esto eh aún cuando te seduzca o te haga bien de alguna forma ya no también un poco no esperes a que se eche a perder para retirarte de esa posibilidad de tener eh o de esa expectativa bueno la otra carta que me que me habla bien fuerte es esta el 6 de bastos invertido en la posición de él podríamos decir él o sea si es que el derecho al 6 de bastos es reconocimiento ¿sí? tomemos la palabra así en un sentido bien como literal reconocimiento es como reconocimiento a los méritos reconocimiento al liderazgo ¿sí? pero también la podemos como que modificar un poquito y y entenderla como el reconocimiento del otro como un otro a quien yo quiero seguir y a su vez el sentirme reconocido por los otros o por el otro como alguien a quien seguir yo en lecturas de amor ya o de relaciones el 6 de bastos lo asocio mucho como con esta certeza que uno tiene cuando te encuentras con una persona que dices yo con esta persona sí este este es un tipo de persona este es una persona del tipo con quien yo sí querría tener una relación con quien sí me hace sentido tener una relación y la reconozco como tal y además claro reconozco los valores que hay en esa persona ¿no? todo lo que yo considere valioso en esa persona yo lo reconozco entonces acá pareciera ser que él no reconoce en ella esos valores que podrían quizá provocar que él se acercara a ella de otra forma ¿no? o sea que se produzca en el fondo ese como enamoramiento en el sentido digamos verdadero si se puede decir de la palabra él no la reconoce creo yo por otro lado también puede ser que él tenga ciertas inseguridades no podemos dejar de ver eso también porque el 6 de basto al derecho es una carta de seguridad en uno mismo y en las propias capacidades invertida es como que dudo de mí mismo ¿sí? algo me pasa que no me atrevo porque no creo que sea capaz de lo que sea entonces pueden ser una mezcla de las dos cosas ¿ya? y por el lado de ella también acá esta sí a mí me no es que me preocupe pero igual es un llamado a atención bien potente la papisa invertida la palabra que se me viene pero de inmediato a la cabeza es autosancadilla hay que tener cuidado cuando la papisa sale invertida porque a ver voy a decir todo lo que se me ocurra y mi consultante sabrá qué le hace sentido a mí me hace pensar siempre la papisa invertida cuando le aparece a una mujer en una falta de autocuidado emocional ¿ya? un poco engañarse a sí misma contarse cuentos no escucharse por supuesto no escuchar sus propias sensaciones ¿no? como cosas yo siempre digo como increíble como el cuerpo te va diciendo cómo estás o sea si tú estás en presencia de una persona y sientes como que se te cierra la garganta como que te da frío como que te atensas como que te dan ganas de ir al baño no sé sientes una angustia en alguna parte de tu cuerpo en el estómago qué sé yo esas son señales de algo y tú puedes distinguir cuando es son esas sensaciones un poco molestas pero que son propias de la emoción del amor ¿ya? y cuando son producto de que la otra persona no te está brindando lo que tú esperas ¿ya? o no te está dando tensión o lo que sea yo no creo que este chico le esté haciendo ningún daño a ella o sea ni deliberadamente no creo que vaya por ahí yo creo que tal vez ella se pone en una posición que sí podría exponerle un daño ¿ya? porque la papisa invertida está súper vulnerable justamente porque está no en contacto consigo misma es como imaginémonos que se nos desactivan los receptores del dolor o sea qué rico no sentir dolor pero qué pena que te puedes morir porque si no sientes dolor te desangras te quemas lo que sea y te puedes morir ¿ya? un poco como que es eso yo le diría a ella ojo igual sintonízate más con tus sensaciones y contigo misma y escúchate por otro lado también la papisa invertida en algunas ocasiones dice que en el fondo la mujer sale de su de su calma ¿ya? como que entra en el masculino ¿y eso? ¿cómo es eso? es como esto es un tema polémico yo lo sé pero por ejemplo una mujer que se pone a perseguir a un hombre y entra o sea y lo va a pasar mal ¿ya? porque en general esas cosas no funcionan estamos hablando de la primera etapa cuando estamos ahí que nos gusta alguien si la mujer empieza a llenar todos los vacíos y hacer todo el trabajo empieza a entristecerse yo lo digo porque lo he visto y lo he vivido es muy triste en el fondo toda mujer ansía ser conquistada y en el fondo la mayoría de los hombres valora mucho más aquello que conquistó y no lo que se le regala en bandeja entonces ¿qué pasa? que muchas veces las mujeres al no querer aceptar que un hombre no está invirtiendo en nosotras pero nosotras seguimos queriendo que pase algo nos ponemos nosotras en el rol masculino y así incluso matamos cualquier posibilidad de que el hombre se haga su masculino porque total ya el masculino ya está puesto ahí ya hay un lleno no hay un vacío que llenar el masculino necesita un vacío que llenar la mujer tiene que generar ese vacío y ver si el hombre lo llena ver si lo llena entonces la papisa invertida es como que es un femenino que se vuelve masculino y que puede ser súper dañino para ella misma ¿ya? ya el ermitaño me voy a saltar el colgado todavía el ermitaño invertido es el futuro también es como igual que el loco invertido son cartas que yo las miro y digo no no, 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 no no es un buen camino ¿no? o los amantes invertidos no ya porque son todas cartas que hablan del camino del caminar del paso que tú vas a dar ¿no? desde dónde lo das hacia dónde lo das por qué lo das cómo lo das el ermitaño invertido en el fondo nuevamente se me viene la palabra autosancadilla autosabotaje es como que me meto en un problema y me meto en un problema porque en el fondo no no quise atender a ciertas señales quizá o no quise yo más bien tomar responsabilidad de los resultados de lo que yo estaba haciendo o no haciendo ¿ya? yo siento que el ermitaño le está diciendo esto esta relación va como a una tergiversación va a una algo que no es verdadero esto esta relación va a algo que en verdad no te acerca a lo que tu alma realmente quiere en el amor sino que vas como directo al autoengaño estas dos cartas juntas pero es que me gritan autoengaño claro porque el ermitaño en el fondo es justamente todo lo contrario el ermitaño comparte con la papisa hartas cosas una de esas cosas es la sabiduría si bien ambos digamos que acceden a la sabiduría de una forma distinta o acceden a sabidurías diferentes pero si podemos decir que ambos representan sabiduría entonces el ermitaño es la sabiduría de ir revisando cada paso que doy para ver si es que ese paso es concordante conmigo o no y hacerlo de una forma súper responsable como diciendo yo me voy a hacer cargo de mi 100% no voy a dejar nada al azar todo lo que yo pueda hacer para que el resultado sea cuerdo y lógico y acorde yo lo voy a hacer pero cuando estamos en el ermitaño invertido estamos por ejemplo que nos lavamos las manos y decimos no, es que esto es algo que me pasó a mi yo me perdí pero porque me pasó no pude evitarlo hay una dosis de irresponsabilidad y yo creo que de verdad es un llamado a atención para mi consultante que tiene que poner ojo esta relación es súper significativa súper significativa o sea ya estamos viendo uno, dos, tres, cuatro arcanos mayores y miren que arcanos mayores tenemos además encima el loco o sea perdón el colgado al medio el colgado es la carta de por excelencia del cambio de visión ¿no es cierto? es como esta es una situación que le trae a mi consultante una oportunidad pero es que es súper grande si es que ella realmente quiere encontrar satisfacción y realización en el plano sentimental ella no puede hacerse la loca ella no puede estar así como esperando que le llegue el cielo todo va a depender de cómo ella se conduzca y por alguna razón que desconozco porque no no me dio detalles de esta amistad esta relación tiene las características perfectas para que mi consultante se pueda mirar a sí misma como en un espejo y ver de qué forma ella se hace trampas entonces el colgado es justamente una situación que ella puede decir no, pero es que esto yo no que llevamos un año y que estoy incierta y que no sé qué hacer y que no se resuelve y que el otro no eso es muy colgado pero lo interesante del colgado no es solamente la situación que se siente como en suspenso sino que es una situación que te ofrece la posibilidad de mirarte a ti mismo y de mirar la realidad de una forma nueva y distinta entonces acá está implícita la idea de que mi consultante tiene que revisar sus conceptos acerca de el amor acerca de sí misma etc el colgado una carta iniciática y cuando hablamos de iniciación hablamos necesariamente de un cambio de visión y de un cambio de conducta que viene asociado a ese cambio de visión pero no estamos hablando de una cosa superficial estamos hablando de una transformación profunda entonces esto no es nada banal no podría yo decir que es banal con estas cartas entonces claro el encontrarse con esta persona es un desafío para ella creo que el desafío sería en este caso dar vuelta la papisa al derecho y aprender por ejemplo a alimentar una relación consigo misma de tal calidad que ella nunca esté en un estado de carencia tú puedes necesitar a otro todos nos necesitamos uno a otro para mil cosas pero es distinto cuando uno está en un estado de carencia que es como cosas como por ejemplo si no tengo alguien al lado entonces yo no valgo nada tiene que venir otro a validarme de alguna forma o no sé estar sola me muero si estoy sola no soporto estar sola conmigo misma bueno ¿por qué? ¿cuál será en el fondo la versión para ella de esta papisa invertida? no lo sé pero sin duda que ella tiene que partir por una cosa que es restablecer y sanar su relación consigo misma si tú no tienes eso tú no puedes sostener una relación saludable con nadie es yo diría que imposible a menos de que tengas una suerte tremenda entonces ese es el gran desafío siento que ella tiene mucho que hacer por sí misma ¿ya? por ella situarse en un camino y en una dirección que haga sentido con lo que de verdad ella quiere en su alma digamos ¿ya? en lo profundo de su alma pero la veo en riesgo de perderse en el camino y de estar dando botes como decimos acá en Chile o sea como dando tumbos ¿no? de relación en relación quizá de ilusión en ilusión pero sin hacerse nunca responsable de eso ¿ya? esa palabra también es importante siento la responsabilidad no es solo cuestión de suerte encontrarse con alguien ¿ya? encontrarse con una persona de calidad y además poder reconocerla y poder entrar en contacto con esa persona y crear un vínculo y alimentarlo nutrirlo y hacerlo durar requiere de trabajo personal muchas veces previo a encontrarse a la persona ¿sí? y de decisiones bien tomadas de criterios bien ajustados ¿ya? yo siento que todo esto todo ese contenido está contenido en esta situación de alguna u otra forma que no insisto desconozco cómo pero tiene un tremendo peso para ella no sé si tal vez ella tiene como estoy viendo yo acá como una especie de esquema veo una cierta relación que es como que tal vez hay una trampita que ella se hace que es como siempre interesarse por personas que no se interesan realmente en ella como una forma quizás de reivindicarse es una de las típicas conductas que se generan en una infancia cuando no hemos recibido quizás la atención que necesitábamos de niños o la aprobación de alguno de los padres después estamos siempre buscando personas que no nos reconocen que no nos validan como para convencerlos de que lo hagan y en el fondo lo que estamos haciendo es reeditando nuestro drama infantil y con eso hay que tener harto ojo probablemente hay algo de eso acá también me da la impresión porque la papisa también es una conexión con el inconsciente entonces algo pasa ahí en el inconsciente que ya no lo está queriendo ver pero ahí es donde está el nudo y ahí es donde está quizás el origen de algo que probablemente se le está repitiendo no me extrañaría que se lo estuviera repitiendo con los arcanos que le salen eso es lo que yo veo acá bueno cuéntenme ustedes que ven dejen sus comentarios acá abajo le agradezco mucho a mi consultante por el permiso para publicar su lectura en el canal y antes de terminar invitarlos a que visiten nuestra tienda online donde pueden encontrar todas nuestras lecturas y todo nuestro material de aprendizaje para tarotistas espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video chao chao no chao chao chao